Ah... Cómo me gustan tus labios Y probar tu sabor Me gusta cómo me besas Cómo te abrazas de mí Siento el deseo en tus labios Cuando te acercas a mí Me gustas tanto Toda completa Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Me gustas tanto Toda completa Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Música Y todo lo que hay en ti Quiero tenerte en mis brazos Ser el hombre más feliz Siempre te llevo conmigo Dentro de mi corazón Ya tengo tu jacalito Para realizar nuestro amor Me gustas tanto Toda completa Y tenerte conmigo Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Me gustas tanto Toda completa Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Música Me gustas tanto Toda completa Y tenerte conmigo Y tenerte conmigo Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Música Y tenerte conmigo Y tenerte conmigo